¡Apoya la selección con esta deliciosa botana! Solo necesitaremos... ¡Mangos! ¡La cantidad que tú desees! Para comenzar, recuerda cortar tus mangos ni tan delgados ni tan gruesos para que puedan tener un deshidratado perfecto. Colócalos en tus hojas para flex. Estas te ayudarán a proteger tus charolas de cualquier jugo que suelte tu fruta. También recuerda no poner juntos los pedazos de mango para que al momento en que se deshidraten no se peguen. Espolvoreles el chilito que tú desees. Este procedimiento lo repetirás hasta que acabes con todos tus mangos. Ahora meteremos las charolas a nuestro deshidratador por unas 12 horas aproximadamente a una temperatura de 135 grados Fahrenheit. Pasado este tiempo, notarás que tus mangos disminuyeron de tamaño. Ahora tienes que despegarlos cuidadosamente de tus hojas para flex y ¡listo! Disfruta del partido con estas deliciosas y sanas botanas. Y recuerda que Excalibur es el mejor deshidratador de América. ¡Haz tu vida más saludable! ¡Gracias! ¡Gracias!